En el día de hoy nos toca comunicar una linda noticia, que es la confirmación por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo sobre el financiamiento de 9.472.188 pesos a cargo de la Universidad Nacional de San Luis, con destino específico no reembolsable a la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia para la producción de alcohol en gel y de pastillas de jabón. Bueno, comentarle que esto es una convocatoria a proyectos que la Universidad se presentó hace un mes atrás. Estos proyectos provienen de la Secretaría de Emprendedores y de Pequeña y Mediana Empresa, y tienen una modalidad donde un fondo fiduciario es el que otorga estos subsidios, en donde la Universidad ya tenía la producción a cargo de las investigadoras y la idea y la estrategia a cargo de la Secretaría de Vinculación fue la que pudo presentar esto ante los organismos nacionales. Estos 9 millones van a estar destinados a escalar, o sea, a comprar equipamiento para poder tener un impacto mayor en la producción de estos productos. Y acá tenemos una nueva noticia, que quizás sea noticia dentro de seis meses, que es esto que está aquí, que es el repelente para luchar contra el dengue cuando nos vuelve el verano aquí como Argentina. El proyecto es un proyecto no solamente escalable, sino que es un proyecto que va a tener vida propia, aún fuera de la pandemia. O sea, está pensado como un proyecto que va a continuar posterior a la pandemia, porque así el flujo de fondo indica que es un proyecto que es rentable. Así que creo que es un logro que va a quedar para la Universidad. La industria constó de dos líneas de producción. En una es la línea del alcohol en gel, que ya veníamos produciendo, y que se aumentó el escalado con acciones que tuvieron al principio de esta gestión. Y la otra gran línea, que era el producto innovador, que es el jabón en comprimidos. En esa línea solamente tenemos un equipo muy piloto, muy de escala laboratorio, y lo que se pretendía es lograr equipamiento que aumente el escalado. Pudimos demostrar que este producto innovador, además de en su producción no poseer la necesidad de fabricarlo con agua, puede llegar y es mucho más ventajoso que un jabón en pan que contiene muchos microorganismos a lo largo de su uso. Esto es de uso individual. Hoy tenemos la posibilidad, con este equipamiento, de hacer una habilitación del Laboratorio de Tecnología Farmacéutica ante ANMAT, y eso permitiría la apertura a nivel nacional. Hoy, como se equiparon el equipamiento actual, pudimos llevar la producción a 250 litros de alcohol en gel diarios. Y en la parte de las pastillas en jabón, hoy podemos elaborar 30.000 comprimidos diarios con la comprimidora que tenemos, que es bastante añeja, pero bueno, se puso en funcionamiento. Y con esta nueva comprimidora de 30.000 comprimidos diarios, pasaríamos a hacer 30.000 comprimidos por hora.